hola chicos y chicas bienvenidos un día más al que es nuestro canal bueno pues nada que en el vídeo de hoy os traemos un super haul hay muchísimas cosas de primar y porque estamos ya vamos a empezar a huertar coles y entonces después el otro día fuimos al al primar a comprar muchas ropas para el cole hemos comprado y hemos comprado pila en pila pila pero tela bueno pues eso que hemos comprado unas cuantas cosillas yo lo único que quería era comprar cosas del cole pero si es verdad que conforme va haciendo más cosas o viendo más cosas es muy bonito mira qué bonito por lo cojo hay mira qué barato por lo cojo y al final pues yo me lo he cogido casi todo porque yo pero yo en la cosa de la de esta yo me enamoro la verdad porque me encanta y ella lo quería todo quería bolsos quería goma del pelo quería horquillas quería calcetines quería de todo entonces os voy a enseñar lo que le hemos cogido vale aparte de que prácticamente todo es del primar os quiero enseñar unas cuantas cosillas que hemos cogido rebajas de tanto uno fue en ella y otros que se le hemos cogido también de leche entonces nada vamos primero a empezar por lo que no es de primar para que lo veáis no os puedo enseñar el ticket de uno de ellos porque ya lo he lavado entonces no va a ser imposible vale le cogí estos moon jeans que para mí son súper súper bonito qué pasa os cuento la niña está vistiendo de siete a ocho años todavía no tiene los siete años pero si ya está diciendo siete a ocho que de siete de seis a siete años que es lo que ella vestía por el grado pequeño fuimos a leche pero en el leche de siete a ocho años no hay ya de seis a siete pasa de nueve a diez creo que si no lo puedo más entonces ya esa ropa era ya demasiado grande entonces en el leche hemos descartado comprarle nada pero como vimos este pantalón que son como más anchitos son elásticos un poquito pues entonces se lo hemos cogido de siete a ocho y vamos que me queda bien porque ha sido una única que hay en contra de siete a ocho porque ya de todas pasaban de nueve a diez de nueve a diez de nueve a diez y no me cabe no me cabe entonces lo que tengo que hacer es siete a ocho o de ocho a nueve entonces no se está mal el pantalón que es súper bonito el ticket ya no tiene no la puedo enseñar cuánto me costó pero me costó la rebaja pues muy barato a ver es que siete ocho euros si armaba ya o al list igual al primo agotó tiene que ir un poquito más rápido porque a ver que las rebajas ya mismo se agotan se agotan bueno que como este vídeo lo estaréis viendo que todavía terminó la rebaja o lo comento porque en el cia hay rebajas que un ejemplo yo me compra dos pantalones de esos dos pantalones me costaba creo que a 16 euros en rebaja y aparte de este descuento que tenía tiene un 15 por ciento más adicional entonces uno de los plantas me costó 13 euros y otro de costar 10 euros en rebaja o me costó 7 euros y pico entonces aprovecha la rebaja que hay porque están terminando y una de esas cosas que cogí en el cia y hace un pantaloncito para la niña y que os lo enseño los precios que tenía y me costó bueno costaba 6.99 de 6.99 pasó a 5.99 y de 5.99 a mí me hubiera costado 2.99 y me salió a 2.50 dos por ahí vale y oye ahora no está mal eh para eso para el parque o lo que sea para lo poquito que quedo pues se lo he cogido la talla es de 7 años así que para este verano le va a venir muy bien el año que hoy no lo sé y ahora empezamos con la bolsa de primal que han sido bastantes cosas una de ellas ahora una de ellas y de este tupe que ha sido por 5 euros que por adentro trae más trae este que es más grande luego trae este que es más pequeño estas son de las bailarinas este y luego trae otro que es más mediano son todos con dinámica de unicornio había de sticks había de esponja había un montón pero que pasa de que la gente es como es que lo ven así lo primero que hace es abrirlo y llevárselo que le da la gana entonces había un montón que había que estaban abiertos y no no podía comprar completo entonces tuve que coger este de unicornio y de princesa y eso porque era el único que estaba completo oye esto este es el pequeño este es el grande y este es el mediano viene todo en mi trayecta y bueno y eso y eso para ahora para cuando vaya al cole le he hecho su sanguí, su frutita y cosas así y listo y listo bueno esto por un momento luego le hemos cogido este gerselito que ella siempre está con sudaderas pero digo yo ya va haciéndose más mayorcita y los gerseles le van a venir súper bien es de una tela así muy calentita el cuello así redondo y no ha costado 10 euros es la talla de 7 a 8 viene por aquí frutidito por la parte de abajo para que se agarre bien a la muñeca y la parte de abajo es igual la parte de atrás es lisa así que bien luego más cosas sudaderas como ahora pues va a estar todo el día pues en el cole jugando y tal pues sudaderas a ver, sudaderas, sudaderas no me lo pongo por el patio, lo dejo en la piensa y que te vas con la camiseta nada más si y se hace frío te tendrás que poner la sudadera la vez que lo pongo en la cintura vale pero si tienes frío te tendrás que poner la sudadera ¿verdad? pero a veces lo menos llevo al patio bueno pues te llevo la sudadera que si no te pones mala ¿eh? bueno hemos cogido esta sudadera que la verdad es que el estampado me gusta mucho también es fruncidita por aquí abajo para que no se le suba ni se le baje las mandas por la parte de aquí abajo también es fruncidito la talla igual es de 7 a 8 y nos ha costado 5,50 así que bien por dentro es así calentita, peludita y oye como mallorca peludito, mallorca luego un pantalón de chándal se lo he cogido básico negro para que se lo pueda poner por cualquier cosa la parte de abajo también viene fruncidito para que no se le suba ni nada y aquí está el de pelito 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 el de pelito también la talla pues igual igual de 7 a 8 y me ha costado 5 euros ¿no? 5 euros 5 euros 5 euros y bien ya os digo para el cole y eso la venía muy bien vale, hemos abierto 3 cosas o 4 luego camisetas para debajo de a ver le he cogido unas cuantas pero conforme vaya pasando más tiempo pues le voy comprando más cosas por supuesto sí entonces le he cogido esta camiseta con estampada de unicornio se la hemos probado los probadores le llegan muy bien la verdad antes de comprar cualquier cosa se la hemos probado le hemos cogido también de 7 a 8 y no ha costado 2,80 no es fruncidita con una camiseta básica pero como de unicornio y al año le gusta de unicornio sí, me encantan sus unicornios estos son mágicos luego le hemos cogido otra camiseta a ver si esta esta la he cogido esta es de corazones a ver, esa la cogiste tú o yo? no me acuerdo esta nos costó un pelín más baratita 2,30 de 7 a 8 también es una camiseta entera básica hemos comprado 40.000 cosas luego hemos cogido otro softball porque es como más cómoda esta y eso de pelitos por dentro fruncidito tiene los cordones para aportar a ajustar que es un puntazo a esto también la parte de abajo también fruncidito para que no se te suba nada tiene también los bolsillitos y el pantalón nos costó 5 euros al final del vídeo al final del vídeo vamos a hacer fotos como me al final del vídeo bueno o incluso os voy a enseñar las cosas os voy a dejar por aquí una foto mía como me prepara la ropa de como le queda como mi madre vuestra niña o si queréis algo de niño os gusta para que veáis como queda sobre todo mi niña que mide unos veintitantos por ahí entonces por si queréis coger alguna idea pues lo voy a dejando por aquí os adoro a todos a todos lo que estéis ya mostrado dale like luego le conjunto con este pantalón con esto pues la misma sudadera también con fruncidito por aquí abajo es una básica y viene con capucho borceadito también también viene con un pelito por dentro como calentito y la sudadera me costó seis cincuenta y también de la talla de siete a ocho y todo es de siete a ocho si todo es de siete a ocho todo luego le hemos cogido este pantalón que esto no es del cole esto pero nos gustó y se lo tuvimos que hacer esto lo cogió mi padre de siete a ocho también no es nada gordito es muy finito ahora para el entretiempo pero a ver esto va a estar flequitos tiene así tiene bolsillitos también está fruncidito por aquí abajo es tipo cargo como se le llama cargo los pantalones cargo cargo y esto no sé para qué es viene de decoración aquí uno y aquí otro ah esto es como las camisetas eso sí hay que plancharlo bien hay que lavarlo y plancharlo muy bien porque está más ruca que la pata un cojo pero bueno esto ya es lavarlo y plancharlo ah lo que nos costó este nos costó más carito de siete a ocho nos costó dieciséis euros dieciséis euros por un pantalón así ni gordo ni nada pero bueno nos gustó y lo cogimos este pantalón también nos gustó muchísimo que es otro tipo cargo muy clarito que me la miedo porque se ve que lo va a manchar pero es lo que hay pero pero ya pero tú sabes de que tú esto te va a durar limpio un telediario verdad Diego se ríe bueno este es otro tipo cargo que viene con los bolsitos aquí abajo que también son de verdad que no son de tela tiene la parte de atrás y el de pelito no Andy es una tela más rígida eso sí pero no es de no tiene pelito por dentro tiene los bolsillos por aquí atrás tiene un montón aquí va con cremallera con el botón de verdad que no es de clean ni nada y por la parte de abajo son restos los cargos que se van ahora que van muchas niñas pues este también de 7 a 8 de 7 a 8 ay 16 euros también 16 a ver que ropa ropa le cogimos un gerselito un gerselito que para mí esto es lo más cómodo porque después los que son super gorditos todo esto del cuello y se te engancha y te agobia a ver yo no lo aguanto y ella tampoco lo aguanta a ver que a mí me pica a mí me pica porque no me lo ponía se me colgaba aquí sí es que para mí es un engordo o aquí sí debía quedarme así me agobia un montón y a la niña por lo visto igual entonces cuando ve este digo yo pues a mí de este estilo me gusta sí porque ni te agobia hasta aquí ni el collar de cubierto ni el collar de cubierto entonces este está perfecto para mí y para ella también que le gusta mucho a ver esta es como la que tienes tú sí es de la tela de canales está súper bien las manguitas le quedaban perfectas de largo muy bien el precio ha sido de 10 euros la talla de 7 a 8 años y muy bien igualmente ya os digo lo vais a estar viendo por aquí que lo voy a dejar para que lo podáis ver aquí si yo me apaño bien claro está ah bueno braguitas no lo quiero enseñar toma son braguitas de ratitos ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? traen 10 ¿cuánto cuesta? 7 euros está muy bien no llega a ni un euro por braguita yo la braguita esta de prima la veo muy bien porque como algunas son de estilo hay algunas que vienen más pasadas y en plan que se ponen feitas con la y otras que son mejores pues prefiero mejor comprar un montón y tampoco me cuesta porque son 7 euros y me trae 10 bragas y oye por ni tan mal es que claro yo la quiero que sea así de tirante porque yo como estoy gordita no tú no estás gordita está perfecta ya pero estoy como un poquito gordita que no que estás perfecta guapa y luego le he cogido unos leggings unos leggings que como se había probado pues está todavía del revés y a eso le enseñas tú si quieres que lo viste estos leggings unos leggings normales de toda la vida no es de pelillo es normal de 7 a 8 y me costó 2.50 esto cuesta no me acuerdo no me acuerdo a ver lo sale aquí no 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 lo trae bueno igual no pasa nada y ya por último este pantalón vaquero que es un monjean de toda la vida que es normal que es que ahora me da por los monjeans y a la mañana tengo que vestir con monjeans porque para mí los más cómodos yo creo que para ella también a ver super chulis son vaqueritos vaqueros de 7 a 8 de 7 a 8 también tiene bolsitos por atrás oye que bonito es super poquí tiene va con cremallera y con el botón que es de verdad luego también trae esto para poder ajustar la cintura y nada y me gustó mucho no trae etiqueta porque no sé dónde está la etiqueta no tengo ni idea porque lo dejó alguien le habrá quitado la etiqueta creo que costaría eso unos 16 13 euros por ahí y nada y poco más bueno pues y os vamos a bueno conforme habéis estado viendo lo que hemos enseñado vamos a ir paso a paso haciendo las fotos si hay que irlo estareis viendo igualmente con todo lo que hemos enseñado y nada y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado si os pareció entretenido y si os gusta más hauls pues yo lo voy a seguir trayendo porque me encanta la ropa a ver mamita y a esta niña también le gusta mucho la ropa o no si le gusta la ropa si a ver chicos si queréis si queréis otro como ha dicho mi madre podéis a ver a ver decidme en los comentarios si vosotros también hacéis la de eso y lo subo y porque yo yo también lo quiero ver porque si te gusta lo cual si si que nada que eso que nos vamos a seguir viendo en el siguiente vídeo si os gustó así darle un super like suscribiros al canal activar la campanita y seguidme en instagram que lo voy a dejar por aquí para que no os perdáis nada así que nada hasta luego os amo